La fe, porque la fe es lo que te va a ayudar al día que recibas este milagro hoy día, porque por la fe tú estás aquí, porque por la fe tú has venido en este día y no es de que te haya venido solamente por venir, tú veniste porque tú querías recibir.